Con el compromiso de generar combustibles limpios para el país, Fede Combustible, Toyota y Azucaña presentan un vehículo híbrido el cual lo utiliza en su 100% bioetanol producido por los ingenios azucareros colombianos, reduciendo así la huella de carbono. Parece importante también decirles que este bioetanol que se produce a partir de caña de azúcar, del corazón de caña de azúcar del valle geográfico del río Cauca, es un alcohol amigable. Si lo comparamos con alcoholes producidos por otras materias primas y en otras latitudes o territorios, pues efectivamente el alcohol colombiano es el que manda el protagonismo, la parada. ¿Y esto por qué? Porque reduce el 74% de las emisiones de gases efecto invernadero si lo comparamos con combustibles tradicionales o específicamente la gasolina. Esto sin duda, vuelvo y ratifico, es importante para que veamos, pongamos los ojos en el bioetanol de caña como un energético, como un combustible que va en la línea de la transición energética y la descarbonización de la materia. Esta es una apuesta hacia la transición energética encaminadas hacia tecnologías más limpias en materia de movilidad. Este evento que estamos hoy es la demostración que los biocombustibles son el principal aliado de la descarbonización del transporte. Con la producción que tenemos solo actualmente podemos contribuir casi un 16% a la meta de descarbonización del sector al 2030. Y la producción que tenemos de biocombustibles actualmente reduce más o menos en 3 millones de toneladas anuales las emisiones de gases efecto invernadero. Eso es que valdría a sacar del mercado un millón de vehículos solamente en el tema de combustibles fósiles. Y es un biocombustible que además es amigable con el medio ambiente porque justamente proviene de una materia vegetal, en este caso de la caña de azúcar, que viene y trae la energía del campo para llevarle energía a la movilidad de todos los colombianos. Las cifras así lo confirman, pues son cerca de 7,72 millones de toneladas en la reducción de CO2 que ha permitido la oxigenación de la gasolina con bioetanol en los últimos 10 años en Colombia. Esto equivale a haber sembrado casi 60 millones de árboles. Gracias. 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 Gracias.